La pregunta que tenía está relacionada con la ciencia y el contexto cultural en el que la ciencia se desarrolla. Desde mi punto de vista yo entiendo que no puede existir una ciencia universal. ¿Cómo se hace cuando la ciencia entra en conflicto con cuestiones culturales que están muy arraigadas? ¿Es necesario siempre entrar en contradicción con eso? Esa es la trampa. Y se hace a los golpes a veces. Mi opinión es que si vos querés un cambio, es bastante tautológico de vuelta, pero tal vez tengas que hacer un cambio. Digamos, no se puede conciliar con el tiempo para mí. Hay una idea que está bien, para algunas cosas está bien conciliar opiniones, pero hay veces que hay que tomar decisiones en una sociedad. Caso aborto, caso a veces un transgénico, una mina, o hay un montón de pueblos que... Una mina de donde sacan minerales. Sí. Todavía usted ha escrito el método científico por el cual decidís cosas con chicas, espero que no se hagan. Pero de vuelta, hay un montón de decisiones sociales a veces en donde la ciencia debería estar recontra involucrada para que no sea tu opinión contra las mías. Sí. Y sí, como decís, hay cosas arraigadas en la cultura que van a chocar contra los datos científicos. Pero, mal caso, a mí me ha pasado. Un científico cambia de idea cuando se le presenta evidencia nueva, creo que eso es lo principal. Si uno se rige por la evidencia y abraza esa idea de que la realidad puede estar independientemente de que a mí me venga bien, uno tiene que ir acoplando esos cambios. Creo que lo más importante es que, particularmente en un entorno social, si yo tengo un capricho y te lo quiero imponer a vos, está mal. Si vos tenés un capricho y me lo querés imponer a mí, también está mal. Entonces, si vos buscás algo que se parezca lo más posible a algo justo, algo objetivo, eso lo vamos a obtener a partir de la evidencia y de la discusión constructiva. Si vos me decís, esto es así porque lo dice un libro muy viejo, y yo no sé si tengo la obligación de creerte a vos porque no me estás presentando evidencia. Entonces, creo que pasa más por abrazar esto que decimos de la pregunta y la duda y no meterle respuestas a las cosas, respuestas arbitrarias, sino aprender a decir, no sé, o todavía no se sabe, o vamos más o menos por acá, pero basado en esto, no basado en mi capricho o tu capricho. Y en cuanto a contexto social, hace poco Richard Dawkins se sentó con un vegano a discutir. Básicamente, todas las evidencias apuntan a que hay que dejar de comer carne. Más noticias para usted, más no sé si en el mexicanero, yo no puedo, me encanta el asado. Y Dawkins decía lo mismo, entiendo que hay que dejar de comer carne, soy un hombre de mi época, realmente no puedo hacer esa transición. Sabemos que el cambio cuesta un montón, algunos cuestan más, otros cuestan menos, depende de dónde estés en el lugar del mundo y cómo te hayan criado, obviamente. Algunos se ven dando de a poquito, otros más fuertes y hay cambios que quisiera ir a buscar y otros que salen dando eso. De todas formas, cada uno, las creencias individuales son intocables, digamos. El problema es que como sociedad hay decisiones que son grupales, hay leyes, y tu creencia individual no puede servir a la ley. Las leyes, las reglas que rigen nuestro comportamiento tienen que estar basadas en evidencias, no pueden estar basadas en evidencias. Porque si no, lo que yo crea, y bueno, es tan subjetivo, que no puedo esperar que vos creas lo mismo. Y no hay ningún mundo para cada uno, somos una especie de recontraoperativa, juntos hay que vivir, hay que encontrar la manera más objetiva de buscar reglas para eso. Adelante. Me dio que responder a la pregunta, pero... Estoy de acuerdo con el tema de que hay que poner la educación y el pensamiento crítico y enseñar de ciencia y objetividad desde muy temprano. Sobre todo con los chicos chiquitos. Ahora, como tenemos culturas arraigadas y formas de pensamiento y hasta miedos, ¿Cómo se podría hacer para...? Más allá de que medio respondieron esto recién. Ah, ¿chicos o para los grandes? Para los grandes, o sea, para poder... Los chicos tienen menos miedo, me parece que los chicos tienen menos miedo de los grandes. No tienen miedo casi nada. Eso es hermoso. Y eso es lo fantástico con la felicidad para poder aprender, poder conocer. Pero ahora, siendo que los tutores o cuidadores son los grandes, somos los grandes. ¿Cómo se podría hacer? Nosotros salimos a buscar a los grandes, digo, nosotros no, no escribimos, escribimos para gente que tiene nuestra edad, o sea, no sé, gente que tiene de 20 para arriba, o ese fue el objetivo original. Después se empezó a rebalsar, pues intenten porque no hay... No somos los mejores, somos los únicos en determinada forma de encararlo. Entonces, se fue dando, pero la idea es que primero hablarle a nuestra generación para darle a erradicar algunos miedos, y que esos miedos no vayan a ensuciarle las napas a las generaciones que vienen. Entonces, si nosotros nos sacamos algunos miedos, vamos a ser capaces de no transferir esos miedos o esas angustias que generan respuestas obligadas. De nuevo, la duda y el no sé, capaz que es un buen momento para volver a decir, no sé, nosotros no sabemos muchas cosas. Siempre creemos que las respuestas van en función de la cantidad de preguntas nuevas que generen. Y creo que esa pasar de angustia a motor es un paso medio interesante. Y además, no debe ser algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, ni con mucha simpatía. No tenés cambio sin cambio, digamos, nosotros no esperamos que esto traiga felicidad. Y automáticas. No sin una pelea en el medio. No es a largo plazo, pero de vuelta es una transición, como todo cambio, pero es necesaria, por más que sea áspera. Yo estaba pensando, hay algo que hablábamos la otra vez con Laura y demás, es que... Y viniendo desde el modelo de la... yo estudié en la Facultad de Arquitectura, que las frutas están exactas, y vos decías, bueno, que una vez que la educación, o sea, como hay como compartimientos, las facultades son compartimientos centrales y no hay promiscuidades y bueno, yo una sola... Si no, bueno... Bueno, era tuya más que la nuestra. No, era tuya más que la nuestra. O sea, yo estudié cuatro o cinco años en arquitectura y una sola vez me pensé a exactas, y como que no hay... Estás en la arquitectura y tiene un conocimiento, estar el de plástica, o el de, no sé, de la Iuna, que están... Yo te respondo, creo que el problema es que no hay interfaz. Que primero hay interfaz entre las facultades, realmente tenemos ese gomo correndo, que ojalá lo podamos intervenir, hacerle algo, y hacerle un punto de encuentro. Pero, sobre todo, por ver interfaz, porque no había, hasta hace pocos años, acá en Argentina, la educación fuerte arranca en 2001, recién en el de Sabolombeckia-Pensa. No había interfaz, no había manera de que entendamos conocimientos científicos, porque es muy difícil acceder a conocimientos científicos. Leer un paper es realmente horrible. La pasás mal, no entendés, hay un montón de cosas, quedás afuera. Primero están todos en inglés, eso bueno, es una cuestión de cómo se genera bien conocimiento. Pero, ¿por qué es inaccesible? Porque es feo. Perdón que diseñadores usen la palabra feo, pero es feo realmente. Está hecho para que uno no acceda a eso. Entonces, ponernos al servicio de eso, a decir, bueno, tenemos como unos boludos, hagamos una revisión de eso. Pero también no es conspirativo el científico. De científico a científico vos necesitas que el conocimiento no sea interpretable. O sea, vos escribís algo y el otro lo tiene que recoger exactamente como vos lo tirás. Por eso el paper es duro, es áspero y no está abierto a errores de interpretación, ni a expresión, ni a pasión. Es un mal necesario. Sí, es la rigurosidad. Pero acá no estamos hablando de un científico o de otro científico. Claro, la forma de que un científico o del sistema científico y la investigación brillante que se hace baje a todos, y sobre todo a todos, a otros profesionales, comunicadores que puedan hacer cosas sobre eso, como investigadores. Y tengo pena, quiero atribuir una de las ilustraciones que mostré. Ahí va bien acá. Esa por ahí es la forma de que se empiece a dialogar más las dos facultades, todas las facultades, todas las carreras, y ni siquiera con estudiantes de vuelta que el rapostero pueda leer ciencia. Nos pasó muy lindo una vez que un taxista reconoció a los chicos, Che, ¿ustedes son los de la rama y los del gato? Sí. Un taxista, escucha de ciencia, es el paso correcto. Yo sé que el target al que apuntan es, más o menos, las personas que estamos acá, o sea, adultas. Perdón, somos todos adultos. Ufa. Sí, sí. ¡Uf! 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 Quería preguntarles que además de eso, por más de que ustedes apuntan a nosotros, por decirlo de alguna forma, también tuvieron acercamiento con los chicos. Me interesa saber, principalmente porque son los chicos los que tienen, en este momento, su acercamiento con la ciencia. Quizás cuando uno empieza a decidir, como yo te he decidido tarde porque estudié más de verdad en marketing, y quizás comunicación, empieza a decidir su camino. Una persona, unos chicos son los que tienen el acercamiento hoy con la ciencia y que después lo pueden recuperar o no. Pero por ahí quería saber un poco si tienen acercamiento con esos chicos, o con algunos, o alguien cercano, y ver qué es lo que pasa también. Porque, por un lado, tienen para mí un colegio que aplata bastante su necesidad de búsqueda, después tienen la oportunidad de búsqueda en internet. Y por otro lado hay un montón de programas, algunos más educativos y otros menos, algunos que fomentan más el tema de la ciencia y otros menos. Y bueno, parece como que ese es el momento en donde se está afectando un montón de cosas que pasan después. Como vos decís, no sé cuál era el target, la verdad. Seguro que no era chicos. No es. Sigue, siguen haciendo. No es el chiste de religión. Pero... Los chicos aparecieron, estos pizarrones, digamos, empezaron a aparecer y dijeron, che, no sé si son buenos o mal. Los arquitectos del gato, que son medio border, que yo sé que vos tenés, o sea... Por ahí estamos subestimando a los chicos, tal vez los chicos están re aptos para leer ese tipo de textos, y por eso los eligen solos, sí que nosotros se los apuntemos. Hay las significaciones que a lo mejor puedes entender cuándo teníamos una informa hoy, ni en cinco años que volvés a leer, y lo entiendes completamente. Sí. Y ni siquiera es como se le... Sabemos que, por ejemplo, hablar de drogas a un chico no corresponde. Por lo menos no corresponde ni siquiera a cuestionarnos si hay que hacerlo lo más. Hay gente capacitada para eso. Por eso es que nos sorprendió el pizarro de un docente. Que un docente se anime a usar lo que hacemos para un chico, está bien, porque el docente sabe lo que hacemos. Sí. Y respetamos y acompañamos un par de iniciativas más. Educando al Cerebro es una jornada que se empezó a organizar de científicos del Conicente, de neurocientíficos, hablando para docentes, para que los docentes tengan más herramientas para hablar con los chicos. Entonces se están empezando a gestar esas instancias de intercambio. Y un riesgo medio que tomamos fue de pequeñas etapas pedagógicas, que fue un librito, que escribimos con Pedro Ekstein y Fabricio Baccarini, y nosotros tres, que lo que hicimos fue tratar de hacer gatos para chicos. Cómo se escribía con ese mismo tono, pero tratando de evitar ese filo que tratamos de darle para entretener a alguien de nuestra edad, se lo quitamos y tratamos de cambiarlo por el filo que le podemos dar apuntado a un chico bastante más chico. Y a una sierra secundaria. Y a una sierra secundaria. Por ahí para hablar de chicos más chicos necesitaríamos alguien más sencillo. Pero tenemos, o sea, y conocemos gente que está haciendo, Cecilia Calero labura con chicos muy chiquitos, es una investigadora buenísima del laboratorio de Mariano Sigman. Melina Furman labura con chicos un poquito más grandes, pero también están en ese... O sea, hay investigación en educación desde la ciencia, desde la neurociencia, gente increíblemente capaz. Entonces lo que tratamos de hacer es acompañar eso y generar un equivalente que sea ya no dentro de las aulas, sino apuntado, lo que decíamos recién, en el albanil, que jamás, que ya no va a acceder porque no va a cursar el colegio de nuevo. Y puede estar expuesto a esta noción de que las decisiones y la forma de construir el mundo se puede hacer a través de la evidencia, no a través de la tradición ni de preconceptos, sino de un juicio un poco más abierto. Es lo que más nos tentó. De todas maneras, sí, acompañamos, conocemos gente muy capaz, y nos gusta acompañar y aprender de ellos. No es nuestro laburo. Lo hacemos con mucho respeto hacia los que saben un montón más que nosotros. No, 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 no. Me pareció. Mirá, lo de los tres, yo como fotógrafo, sí, nosotros tres nos juntamos durante mucho tiempo. En un momento nos dimos cuenta que lo que más hablábamos era de ciencia. Bueno, estar con dos biólogos que hace eso. Y lo charlábamos con un vino arriba de la mesa, comiendo empanadas. Dijimos, ¿cómo llevamos este tono a todo el mundo? Era abrir lo que hacíamos nosotros tres cuando nos juntábamos a escuchar música y a hablar de algo. Se abrió y fue gato. Después el resto fue lo que fue llevando la selección del proyecto, y la gente se fue sumando, ayudando, colaborando, lo fue moldeando, digamos. Pero lo que queríamos era leer lo que no había. Hicimos eso. Sí, como decíamos en nuestras charlas, la ciencia era lo mismo que la música, lo mismo que el cine, ¿no? Estaba a la misma altura. Y estaba entre el libro. Sí, se mezclaba, íbamos, y veníamos. Y nos pareció que estaba bueno tratar de vivir de esa manera, transmitir esa forma de ver las cosas, que puede mezclarse perfectamente con el resto de ese elemento de la cultura. Y a nosotros nos pasó que los ojos referentes de cuanto al tono, porque de nuevo hay divulgadores muy buenos, pertenecen a una generación distinta, tienen forma de escribir de distinto porque apuntan a otra gente. Nosotros encontramos análogos a lo que queremos ser, en realidad nosotros empezamos haciendo gato porque queríamos consumir algo así, y no estaba. Y lo único que teníamos era en inglés. No hay material en habla hispana en general, no lo pudimos encontrar, o hay pequeños, poquitos, y de golpe se van gestando. Medio de forma sistemática, por ahí encontrás un video en Chile, un video en... Sí, un artículo, pero no hay un ejercicio. Pero no hay un punto que digas, bueno, ¿a dónde mirar? Es acá. No hay, todavía no sé si lo sé. También recolectamos medio desquiciados, perdidos, porque también se empezó a abrir... Investigadores de Conicet, investigadores muy buenos, gente que admiramos un montón, creo que nos manda una nota con la humildad de decir, chicos, hagan la mierda. Agarren esto que escribí, destrocenlo para que sea esa línea editorial que fuimos creando, y apreciamos muchísimo esa humildad, porque es un tipo... También es empezar a distinguir que un investigador no tiene por qué ser un gran comunicador. Sus competencias son unas, y no necesariamente va a tener que hacer divulgación. En una de esas, nosotros nos fuimos generando como medio organismo mixto de haber pasado un tiempo por una carrera, por una cantidad de tiempo en investigación, y cuando ya la forma de ver el mundo no será natural, estamos tratando de aprender a comunicarlo. De nuevo, estamos tratando de aprender a hacerlo. Pero es importante ver eso, ver que son competencias distintas y saber que hay investigadores increíblemente buenos interesados en alimentar esa interfaz. Y el camino inverso se puede hacer también, porque yo soy comunicador y tuve que acceder a la ciencia, o por lo menos al corazón de la ciencia, eso de entender realmente cualquier cosa a través del método científico, y se re puede hacer. O sea, no es más difícil que ninguna otra cosa. Se hace. Te fijás y charlas con gente y se puede. Por eso está bien buenísimo cuando los ilustradores, cuando se acercan a los ilustradores y dicen, che, yo quiero ilustrar otra gente. Es muy loco que pase eso, pero alguien quiera hacer algo gratis de online porque sí. Y es poner lo que aprendió durante un montón de tiempo, lo que se dedica, lo que sabe hacer, lo que lo apasiona, al servicio de comunicar una idea que evidentemente entiende como mejor que otra idea. Por hacer lección o por encima de otra. No, 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 no. No, no. No, no. La idea es que esta como una instalación del control del hilo porque el público tiene su chance de expresarse, digo, ahí en el canal de muchísimo sus partidos, en un corazón. ¿Cómo andas a combatirlo? O sea, yo por ejemplo, el otro día, algo muy simple. Estaba en la cena y hay un nene. Y yo me quería andar con un chocotín a la noche. Y yo le dije, ¿quién va a fallar de ahí? No me acuerdo, hombre. Y le dije, no, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te cuento, las preguntas tienen un sistema de referato, nosotros tomamos el material siempre de una publicación científica que fue escrita por un científico y evaluada por sus pares. Es que no tenés que confiar en nosotros, nosotros mismos celebramos, la confianza es un problema. Yo quiero que no me creas, que leas el artículo y digas, esto no me cierra, voy al paper. Y si el paper no lo entendéis, que me digas, che no lo entiendo, ¿en qué párrafo lo busco? Y te acompañamos en eso. Pero lo digo, todo ese camino, yo entiendo la duda, pero en algún momento, en la duda, necesitas, está mal que le des ni confiar, entiendo, estoy de acuerdo, pero ese es el problema, ok. Un poco va a generar un montón de otros problemas, no es la verdad, no es la verdad. No sé si, mirá, yo lo que sé de neuro, Facu es neurofisiólogo. Muchas cosas que sé de neuro, las sé a través de él, ¿por qué? Porque sé que consistentemente, todo lo que me ha dicho, yo me baso en la evidencia. Cada vez que me dijo algo, yo fui a buscar la fuente y era perfectamente válido lo que me decía respecto de su fuente. Eso va generando una reputación y una consistencia en su función como el emisor. Y cada tanto lo pongo a prueba igual. Bien, que es que le pregunto a lo de neuro y me dice, es hacer más o menos así, toma el paper. ¡Pum! Entonces... Ya bueno, ahí hay una confianza. Sí, pero esa confianza te la vas ganando mostrando cada vez que hablás de dónde viene. Y no ciega esa próxima. Y no ciega. Lo digo, eso es donde viene. De la práctica. No, 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 digo, vos vas a buscar una referencia. Sí. Esa referencia. O sea, confiás en esa referencia. Ese paper... Ojo, eso puede cambiar el día. Ese paper hoy en día es la verdad, lo vas a llegar a la verdad. Después se quitan hacer papers que contradicen eso y cambian el paradigma y así me haciendo. Eso es lo que vos decías. Cuando vos publicás un paper, vos decías una investigación, se la mandás a una revista. Esa revista la hace revisar por un montón de otros científicos que son de ese campo. Se les presentan las objeciones experimentales. Se piden controles. Se piden controles. ¿Este experimento cómo lo hiciste? ¿Cuántas veces lo repetiste? ¿Se repitió en todas las soluciones que vos lo hiciste? Entonces, se devuelve y recién ahí se publica. Ahora sí. Ya se apipia. Y ahora se apipia y a veces simplemente mejora. Entonces, es una verdad que está en construcción. Lo que tratamos de hacer es acercarnos lo más posible a algo que se parezca a la verdad. Pero también creo que es más humilde la ciencia de lo que se le adjudica, que es que ya descartamos la posibilidad de una verdad última, maravillosa y final. Sino que lo que vamos a hacer es acercándonos, pero siempre basados en evidencia. Siempre conocimiento construido a partir de pruebas. Y si cambia el conocimiento es porque cambiaron las pruebas. Porque reenfocamos un problema, porque reconstruimos la interpretación. Pero nunca es capricho. Entonces, siempre vas a algo. Pascual, etc. Soy extranjero. Hace ocho años estoy acá. Y nunca tengo la respuesta para la pregunta que me hacen cualquier tipo. Capaz, con el método científico, pueden ayudar. ¿Driver o boca? ¿Cómo es la estadística? ¿Quién lleva a ganar más partidos? ¿Quién tiene más campeonatos? Investigamos. Pero, hay muchas investigaciones. Interesante. Y de alguna forma demostraron que el Barcelona tiene una forma combinatoria deportiva distinta al resto de los equipos. Por como hacen pasos con la pelota. O sea, que se mueve al fútbol total. Hay forma científica de que se puede modelar. Yo tengo un amigo que trabaja de eso. Ojo. En serio. Que modela. Filma los equipos. Después lo mete todo en el computador. Y te saca las estadísticas, todo. Y puede llegar a poder algo. Y decirte, che, este estuvo mucho tiempo. El fútbol está usando científicos para mejorar su forma de... No se metió la ciencia en el fútbol. Y sin el dato final, con cierto sesgo. Pero con bastante estadística. Creo que River tiene mucha mejor combinación. Y va a ser que boca históricamente. ¡Claro! Aplausos.